Con el fin de generar empresas de turismo confiables, los empresarios del sector piden mayores controles para sacar el Registro Nacional de Turismo que actualmente se tramita por Internet. Turismo en hora 13. Cornare te invita a recorrer el Oriente Antioqueño. Corporación Autónoma Regional Clio Negro Enare. Cornare. Actualmente el Registro Nacional de Turismo se puede sacar por Internet con el mínimo cumplimiento de requisitos. En este evento se solicitó al Viceministerio de Turismo mayores controles que eviten la creación de agencias de viajes piratas. No queremos agencias de viajes de garaje, no queremos agencias de viajes que abren un Registro Nacional de Turismo y están un par de meses y después desaparecen, que no hay una garantía para el usuario. La fórmula para lograrlo no es sencilla, pues la idea es fomentar empresas de turismo que generen nuevos empleos en el país. Yo creo que debemos volver a una posición intermedia y que esperamos esa posición intermedia pueda ser liderada por las cámaras de comercio con quienes hemos nuevamente retomado la posibilidad de que el Registro Nacional de Turismo se lleve a través de estas entidades. En el evento se concluyó que debe promocionarse a Colombia como un multidestino y fomentar las empresas que presten servicios de turismo receptivo. Desde el Congreso Nacional de Agencias de Viajes en Barranquilla, Vianet Monsalve, Turismo en Hora 13.